Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. En un anterior video ya aprendimos a descargar e instalar el programa Audacity, que es totalmente gratuito y en mi opinión el mejor grabador y editor de audio. Para los que no hayan visto ese video, aquí se los dejo. Ok, primero que nada quiero decirles que si el audio de este video no se escucha bien lindo, no es por culpa de Audacity, sino por mi micrófono, ya que este es de muy mala calidad y emite mucho ruido de fondo. Estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa lo mismo, así que hoy aprenderemos a eliminar ese ruido de fondo, ya sea del micrófono, sonido ambiente o de algún aparato que tengamos cerca al momento de grabar. Ok, abrimos el programa. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de comenzar a grabar es dejar pasar unos segundos para que ese ruido de fondo quede separado de nuestra voz, y así después vamos a poder obtener ese perfil de ruido para reducirlo o eliminarlo del resto de la grabación. Digo reducir o eliminar porque si el ruido es muy fuerte, solo vamos a poder reducirlo. Audacity no hace milagros. Pero bueno, empecemos a grabar. Recuerden que primero tenemos que dejar pasar unos segundos antes de empezar a hablar. Hola gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eh. Ok, como podemos ver, este es el ruido de fondo, y esta la voz. Vamos a reproducir para escuchar como quedó. Hola gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eh. Ok, claramente pudimos escuchar ese ruido de fondo. Bueno, vamos a eliminar ese ruido. Ahora si, por favor presten mucha atención. Nos dirigimos aquí, damos clic sostenido y seleccionamos una parte del ruido de fondo. Ahora nos vamos a efecto. Buscamos la opción reducción de ruido. Entramos ahí. El paso uno será obtener perfil de ruido. Damos clic. Ahora hacemos clic aquí para seleccionar toda la pista. Volvemos a efecto. Reducción de ruido. En el paso dos, dejamos todo esto así como está. Y damos clic en aceptar. Como podemos ver, el ruido de fondo se redujo mucho. Reproducimos para escuchar como quedó ahora. Hola gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eh. ¿Notan la diferencia? Y si queremos, podemos reducir aún más el ruido de fondo. Seleccionamos una parte del ruido. Efecto. Reducción de ruido. Obtener perfil de ruido. Seleccionamos todo. Efecto. Reducción de ruido. Aceptar. Volvemos a reproducir. Hola gente. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eh. Ahora vamos a escuchar el antes y el después. Pero antes de hacerlo, quiero decirles que pronto voy a subir más videos sobre cómo mejorar el audio con Audacity. Ok. Como estaba antes. Hola gente. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eh. Bueno, ya quedó bien. Ahora lo único que falta es exportar este audio. Nos vamos a archivo. Exportar. Elegimos el formato. Si queremos, podemos cambiarle el nombre. Yo lo voy a dejar así como está. Damos clic en guardar. Y luego en aceptar. Por favor no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, dejarme su like, compartir el video y comentar. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.